Pekín, guión sitios de comercio electrónico chinos han retirado productos de Dolce y Gabbana en medio del creciente malestar por una serie de anuncios publicitarios que fueron considerados racistas por celebridades y usuarios de las redes sociales. La plataforma de comercio electrónico Koala de Netias Incorporated confirmó que había removido los productos de Dolce y Gabbana mientras la minorista de bienes de lujo secó o dijo que había retirado el listado de la marca el miércoles por la noche. Te recomendamos, video, ¿por qué fregados me estás grabando? Alejandro Fernández arremete contra reportera chequeos realizados por Reuters el jueves por la mañana mostraron que páginas que anteriormente tenían enlaces a productos de Dolce y Gabbana en sitios de comercio electrónico albergados por Alibaba Group Holding que el ETD y JD.com Incorporated ya no estaban disponibles, y que las búsquedas de la marca no mostraban ningún ítem. Alibaba y JD.com no respondieron a pedidos de comentarios. A principios de esta semana, la marca lanzó una serie de anuncios en las que una mujer china tiene dificultades al comer pizza y espaguetis con palitos chinos, lo que generó críticas en las redes sociales. El hecho se agravó cuando circularon en internet capturas de pantalla que parecían mostrar al diseñador de Dolce y Gabbana Stefano Gabbana haciendo comentarios negativos sobre China. No te pierdas, esta es la razón por la que Maluma se retira de los escenarios del asunto. Enseguida se volvió viral en la plataforma Weibo, similar a Twitter, con más de 120 millones de visitas. La marca canceló un desfile en Shanghai el miércoles luego del escándalo. Más tarde la compañía se disculpó en un comunicado en Weibo, al decir que tanto Gabbana como las cuentas de la marca habían sido hackeadas. La firma no respondió a pedidos de comentarios sobre sus productos en venta a través del comercio electrónico. Celebridades como la estrella de cine Chang Ziyi, del filme Memorias de una Geisa, criticaron a la compañía, mientras que el cantante Wang Juncai dijo que había puesto fin a un acuerdo para ser embajador de la marca. El malestar continuó el jueves, con muchos grupos pidiendo boicotear la marca. ¡Suscríbete al canal!